Frente a Chile, segunda fecha de la Copa América y todas las expectativas y todas las miradas están puestas en lo que va a suceder hoy en Estados Unidos. Claudio Ciglioni, trabaja ya desde New Jersey en la previa del partido. Hola Claudio. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, con un clima muy distinto al de ustedes, acá ya tengo 25, 26 grados. Un día espectacular, cielo diáfano en New Jersey, en el día donde Argentina va a jugar con Chile, en un partido que todo el mundo ayer le esquivó, va, los protagonistas. No es revancha porque lo que se ha jugado ya se ha jugado, pero bueno, es el mismo escenario donde Chile nos ganó en el 2016, aquella final por penales. Ha corrido demasiada agua debajo del puente, Argentina ya fue campeón de América, fue campeón del mundo y es la candidata a ganar esta Copa. En un estadio espectacular, Luciano Gisela, porque 82.000 personas sentadas, la cabina que nos han dado en Cadena 3 es un monoambiente tranquilamente, con todas las comodidades, tenemos una de las 12 cabinas y un partido que realmente, en el único condicionante que se le puede poner en cuanto a la calidad del mismo, es el estado del piso. Sabemos que se repite aquí el escenario del otro día, porque me dijeron muchos cómo estadios realmente con todos esos bips, los restauran, la cocina está dentro del estadio y no tienen un buen piso. No, ellos juegan con césped sintético. Colmebor le pidió que pusieran el césped natural y que tuvo actividad el estadio, tiene actividad. Entonces el piso no está bien, pero evidentemente, a un tema que instaló Escalón y instalaron los jugadores, ayer en la conferencia de prensa, dijo, no voy a hablar más, inclusive a la pregunta mía. Exacto. Porque él había dicho, no voy a hablar más yo, y yo le pregunto a Nahuel Molina, y dijo, lo voy a exonerar, como para que no me tiera la piernita, Nahuel no va a decir más nada. Esas fueron las palabras textuales de Escaloni. Del equipo, chicos, hay dos o tres dudas, dos o tres trascendidos. No es sorpresa que juegue Zagliapico en lugar de Acuña. Algunos siguen manteniendo la duda, o también de Lisandro, me parece que va a seguir Lisandro. Y después, sí, si María sería casi seguro que sale para el ingreso de Nico González, si juega 4-3-3, o bien el ingreso de Gio Lo Celso y jugar con un 4-4-2, que el técnico ayer dijo, eso es un poco relativo, ustedes tiran los números, pero después el equipo se va acomodando. El Chile de Gareca, que está buscando orden, que está buscando la era post, el rey Arturo Vidal, seguramente nos va a plantear un partido durísimo. De este clima fantástico de aquí de New Jersey, sí le parece, vamos a escuchar ayer, en las entrañas del MetLife, donde hoy se va a jugar el partido, una parte de la conferencia de prensa de Lionel Escaloni. Dale. Diferencias siempre hay en los equipos, no todos juegan de la misma manera. Canadá tenía sus cosas, Chile tiene las suyas, y siempre jugamos y decimos que nuestro equipo juega también, en función de cómo le podemos hacer daño al rival. En eso estamos. Seguramente buscaremos las posibilidades, que mejor se adapte para ganar el partido, pero son dos rivales que juegan bastante diferente, y bueno, hemos tomado nuestros recaudos. Gareca ya habló sobre el campo de juego, y dijo que no estaba en buenas condiciones, te quiero preguntar si lo pudiste ver. No, no lo vi todavía, y ya está, ya dije lo que tenía que decir, y creo que tiempo pasado, ahora hay que adaptarse a lo que hay, y no mucho más, porque no quiero tampoco coincidir en ese aspecto, es igual para todos, y ya está, pero no lo vi todavía. Bueno, el equipo está bien, y estamos en base también a lo que te propone el rival. El otro día Canadá nos presionó bien, y nos hizo un partido incómodo, y nos adaptamos a eso, y corregimos, y pudimos mejorar nuestra performance del primer tiempo. No sabría decirte a qué nivel estamos, pero siempre intentamos, intentamos a lo que el partido nos propone, mejorarlo, y esa es siempre la idea, no valoramos partido a partido, hay veces que se puede hacer mejor o peor, de jugar a cierto nivel, pero sí que el equipo siempre está, de alguna manera responde a las expectativas de cada partido. Ahí estaba la palabra de Lionel Scaloni, se lo sigue viendo tranquilo Scaloni, insisto con esto, después cuando le preguntaron, fue una bajada de línea, una decisión tuya, dijo no voy a hablar del tema, evidentemente le han pedido a los protagonistas, que no se quejen del campo de juego. Gareca yo lo vi, recorrió el campo de juego, está bien, no dijo nada, pero hacía, negaba por la casa de la casa, estamos, no dijo nada, pero dijo, vamos a escucharlo ahora, Ricardo Gareca, que habló después de Scaloni, yo no pude estar en esa conferencia, porque no nos daba el tiempo, teníamos 45 minutos, hasta Times Square, para ir al gran banderazo argentino, cuando se copó, este, el corazón de la gran manzana, lo escuchamos, a Richard Gareca, que viene de empatar, frente a Perú, en un partido, con gris de ausencia, por parte de los dos equipos. La cancha no, no, no ha sido los mejores, o no son los mejores escenarios, más allá de la, de la intención, ¿no? Pero veo que los muchachos tienen problemas, y veo que se suscitan los problemas, en la mayoría de los partidos, o sea, de acuerdo a lo que, me han comentado, seca la cancha, dimensiones pequeñas, y bueno, y lógicamente, que, por ahí, hay algunos, desniveles, en los campos, producto de, de, de acomodar la cancha, para, para la copa, ellos tienen otros escenarios, entonces, se lo acomodan, y bueno, después, en el momento de rodar, de rodar la pelota, por ahí, no es de la mejor manera, pero, bueno, acomodándonos, como todas las selecciones, ¿no? Y estuviste en el banderazo, Claudio, contanos, porque la verdad que las imágenes, que se viralizaron, los videos, las repercusiones, han sido muchas, como siempre, que la selección argentina, juega en cualquier lugar, del mundo. Así es, realmente fue impresionante, yo, en un momento, pedí permiso, ya que no, no dejaron subir a los argentinos, a la famosa grada, que está donde se abre, la séptima y Broadway, y era una marea, celeste y blanca, no cortaron la calle, Gisela, el momento más curioso, fue cuando una policía, se metió entre medio, de los chicos, que tocaban el bombo, y le pidió el permiso, le pidió, le pidió el permiso, y le dijo, que para hacer lo que estaban haciendo, tenían que tener un permiso, de la municipalidad, bueno, fíjense lo que es eso, y cuando prendieron, una bengala de humo, ahí vinieron, un montón de policías, le dijeron, la última, y no prendieron más, bueno, yo por ejemplo, vi un abuelo, que viajó de Rosario, que lo conozco, con sus dos nietos, de 11 y 9 años, y la felicidad, que tenía la gente, el grupo más importante, los que tocaban los bombos, ahí debajo, de donde se ve la bandera, de Estados Unidos, yo estaba justo ahí debajo, son chicos de Queens, de aquí del barrio de Queens, en New York, que tienen, bueno, siguen todos los partidos argentinos, se juntan, y ellos aportaron, toda la logística, de la cuerda de tampores, realmente fue, una característica, muy linda, y un detalle chicos, fue la primera expresión, popular, urbana, de esta Copa América, que en el resto, de la Gran Manzana, por ejemplo, pasa desapercibida, yo el otro día, estaba en un pub, en la zona de Greenwich, cenando, cuando jugaba, Estados Unidos, con Bolivia, y nadie vio el partido, nadie se percató, de los goles, de Estados Unidos, pero esto fue, realmente le llamó la atención, terminó todo bien, no hubo ningún problema, y fueron, dos horas quince, dos horas veinte, de un festejo total, de los que están aquí viviendo, y de los otros, los que están aquí viviendo, para aquellos que hayan leído, y si no recomiendo, porque los libros no muerden, a veces hay mucho de nostalgia, en aquellos encuentros de Cortázar, de Rayuela, de Horacio y la Maga, donde tenían un resto del mundo despatriado. Claudio, por tu experiencia, por tu recorrido constante, en Copas Américas, Mundiales, ¿recordás, esta cantidad de gente, que se haya acumulado, al menos en una Copa América, yo recuerdo, lo último que pasó, en Qatar al menos, que se convocaban, previo a cada partido, pero, digo, por la cantidad de gente que hubo. No, es buena la apreciación, porque esto tuvo formato de Mundial. Claro. En las otras Copas Américas, esto no se ha dado, no lo pudimos medir, cuando ganamos en Brasil, por temas de COVID, pero yo, mi primera Copa América, fue en el año 95. No, no lo vi nunca. Esto que se vio aquí, en New York, no lo vi nunca, con una aclaración. Como se está jugando, fuera de Sudamérica, en la órbita de la Conmebol, aquí estamos teniendo, ciudades emblemáticas, que son muy tentadoras, desde lo turístico, y con una infraestructura de estadios, propia de un Mundial. O sea, si vos ves la imagen, en esta Copa América, la escenografía, no los campos de juego, es de un Mundial. Tal cual. Bueno, y por donde estás a esta hora, está bien, falta mucho para el partido, pero cero clima, ¿no? Muy tranqui todo. Sí, bueno, acá a esta hora, es muchachos de casa al trabajo, ¿eh? Claro. De casa al trabajo, lo voy a mostrar un poquito, estoy aquí en una plaza, de New Jersey, como verán, todo en un gran orden, una gran limpieza, ahí está la estación del metro, que lleva a Manhattan, ¿eh? Y después la plaza, pero todo en un gran orden, ¿eh? En un gran orden, podrán observar lo que son las, la plaza, y un detalle, está el tren, fuera del tren, no hay transporte público, ellos se mueven, una persona, un auto, y a las 10 de la noche, aquí no queda absolutamente nadie, si no se nace a las 20, digamos, fuori de la copa, pero, cero clima por aquí, y bueno, los argentinos también hoy van a tener, un día larguísimo, ahí me meto en el contralusto, que van a tener un día larguísimo, como te decía, no se ve, sí por supuesto, en el centro de Manhattan, y en el MetLife, yo les cuento, el MetLife, está en una zona, donde, alejada de todo, como a 40, 50 minutos de aquí, donde hay un hipódromo, un parque de diversiones, una pista importante, con un galpón enorme, para hacer esquí con nieve artificial, muchísimos entre, alrededores libres, donde la gente aquí, el residente va, con su barbacoa, su parrilla, llevan los equipos de música, van 3 o 4 horas antes, es una previa tipo turismo carretera, esto yo ya lo vi, en el partido que cubrí, hace 20 meses, en el estadio de los Dolphin, o sea que hoy vamos a tener, y van a poder observar, un color muy distinto, al estadio de Atlanta, que parecía un estadio argentino, era de la calle, al estadio, y aquí no, aquí en hectáreas y hectáreas, de plazas de estacionamiento, la gente va a hacer camping, se emborrachan como una cuba, y después entran al estadio. Bueno, igual te digo que Choripán, seguro va a haber alguna parrilla argentina, se va a prender, va a desprevia, bien argentina. Sí, te iba a preguntar, ayer en el banderazo, le hice una nota, hay uno que vino a vender pilusas y camisetas, se está cuestionando el viaje, gorro, bandera, pincha, vamos de Argentina, o sea, ese color estaba. Eso te iba a preguntar, precios de la bandera de un pancho, por ejemplo, un hot dog, ahí en el estadio. Bueno, este, este, este es el propósito, que vos sabés que, en la prensa, en todas las organizaciones, para la prensa, la comida es completamente gratis, hamburguesas, panchos, nos dan todos los servicios, pero están en, tres dólares, dos dólares, cuatro dólares, yo ayer, el otro día fui a ver a Ciro y los Persas, que tuve el placer, aquí en Manhattan, y salí, era tardísimo, terminó el recital, a las 0.30 de aquí, bien de madrugada, y un hot dog, y una gaseosa, cuatro dólares. Ahí está, para tenerlo en cuenta, en un ratito vamos a compartir, Ciro y los Persas, junto a Nery, te mandamos un abrazo grande, mañana va a ser tempranito seguro, y trasnochados todos, pero vamos a estar con las repercusiones, de la presentación de Argentina, que además vamos a vivir por la pantalla de Telefe, gracias Claudio. Abrazo.